La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Muy temprano nos hacía llegar una nota donde decía que en el Departamento de la Paz baja el 25% de la producción de los ganaderos en leche. Sí, en leche. El problema es que a nivel nacional las lluvias han sido mucho menos que en los años anteriores. Esto ha afectado la producción agrícola, ha afectado la producción ganadera. En Oriente, el mes pasado tuvimos un foro donde la gente, los productores con los líderes que los reunimos, decían que de continuar la situación así o las proyecciones así, ellos no van a sembrar Oriente, siembra principalmente postrera. Entonces esto lo está dando como indicador que vamos a tener un déficit superior al que nosotros ya habíamos proyectado. De no sembrarse postrera significa 6.600.000 quintales, esa es la cantidad que tenemos proyectada a sembrar. ¿6 millones? 600.000 quintales de grano básico. Es la cantidad que nosotros tenemos proyectada. La proyección. La proyección. Ya tenemos un déficit de 5 millones, casi 5.200.000 quintales y sumamos a esa cantidad la que estamos proyectando sembrar en agosto y se los hacen 11.800.000 quintales, que es casi el 50% del consumo nacional. Para el consumo nacional se necesitan 25 millones de quintales de grano básico, entre maíz, frijol, arroz y sorgo. Luis, voy a comenzar con, como decía, con esa nota que usted compartía con nosotros. Muchos pueden decir, ¿y qué tiene que ver el niño, el agua con la leche? Lo que pasa es que el ganado se alimenta de pasto. Si no hay lluvia, no hay pasto. Este mes, los ganaderos proyectan comenzar a darle pasto al ganado a partir de mayo. Los mayo y todo el invierno le dan pasto. Los siguientes meses le dan, ellos guardan pasto de un año anterior para irles dando mes a mes y así llegar al siguiente invierno. Este año el invierno se atrasó. Los ganaderos comenzaron a comprar concentrado para poder completar el ciclo agrícola, digamos, y comenzaron a elevarse los precios de los insumos para la alimentación del ganado. Además de eso, como no había mucho, mucho pasto y el concentrado es mucho más caro, entonces lo que los ganaderos comenzaron a hacer es buscar como que las vacas alimentaran a los terneros y eso disminuye la producción de leche, entonces, o sea, porque una buena cantidad de leche la consume el ternero, entonces ese es el otro problema que tenemos y por eso es la disminución en cuanto a la leche. En este, prácticamente estos dos meses, mayo y junio, que se suponía que ya las primeras lluvias por lo general se dan a finales de abril y eso ayuda a que el pasto comience a crecer y empiece a... Pero no se da solo en La Paz. No, no se da solo en La Paz, sino que se da a nivel nacional. Y ya en Oriente habíamos dicho nosotros en el foro que estuvimos, los productores o los líderes de los productores nos empezaron a decir que el ganado ahí se ha muerto de hambre prácticamente. Hemos tenido noticias, bueno, ustedes tienen una estadística diferente, pero donde se reporta que cabezas de ganado mueren. Sí, prácticamente en el foro los reportaron que son 45, según la gente que los reportó ahí la información, son 45 vacas que se murieron en la zona de Oriente. Esto implica que la situación está complicada, está complicada. Por ejemplo, ayer salía una noticia que además del niño está afectando a todos los países de Centroamérica. Y esto que tenemos que ver, digamos, nosotros con los otros países de Centroamérica. Hubo un ministro que, por ejemplo, en el 2020 decía, los salvadoreños no deben de preocuparse por la alimentación, porque Nicaragua tiene buena producción. O sea, y venir esa información de parte de un ministro de Agricultura es que quiere decir que la agricultura en El Salvador la tenemos mal. Y la visión de los ministros también está bastante mal. O sea, ayer el director ejecutivo de Fonsalprodese, Rubén Quintanilla, nos decía Libia, Olíbano, El Salvador y Nicaragua son los que entran en la lista de los países más desérticos. O sea, hoy no nos podemos ni siquiera amparar en Nicaragua también. Exactamente. Y el problema, o sea, por ejemplo, Nicaragua tiene su reserva estratégica. El presidente Ortega cerró fronteras primero para completar toda la reserva estratégica que ellos tienen. Hasta posteriormente, si ellos logran con su producción completar su reserva estratégica, es que va a poder dejar salir producto. Nosotros hemos dicho en otras entrevistas que el problema se los está dibujando casi similar al 2008. En el 2008 hubo escasez de frijol en toda Centroamérica y el gobierno tuvo que traer el frijol prácticamente de un país africano, de Etiopía, lo trajimos. Al final, el frijol tiene similares características, pero el sabor no es lo mismo, por una parte. Y por otra parte, al traerlo de más lejos, te cuesta mucho más caro. Entonces, esa es la situación que los estamos enfrentando. ¿Y cuál es el problema que tenemos? Es que el gobierno, el ministro de Agricultura, ha estado ausente de esta situación. ¿Pero cómo es posible esto? ¿Para qué están? Falta de visión, falta de visión. Y nosotros le hemos dicho, le hemos, en el programa anterior que estuve contigo, planteaba que el problema es que no tenemos una política nacional agropecuaria. Al no tener una política nacional, la agricultura se maneja al criterio del ministro de Agricultura en turno. Y el problema es que en este gobierno han habido cuatro ministros de Agricultura. O sea, cada uno que llega va empezando. Ninguno termina su idea, digamos. Ninguno ejecuta su plan. Porque cuando ya tiene el plan elaborado, prácticamente o lo cambian o renuncia o cualquiera de las situaciones. La cuestión es que llega un nuevo titular. El problema, al no tener una política nacional, decimos que él llega a inventar. Él llega a inventar. Y cuál es el problema que hay al inventar. O sea, si tuviera los cinco años, tal vez tuviera alguna posibilidad de hacer algo. Pero al no tener los cinco años, esto se vuelve cada vez más complicado. En el 2018, por ejemplo, las Naciones Unidas les orientaron a los gobiernos que deberían de trabajar en un plan de contingencia para el corredor seco. Guatemala, Honduras y Nicaragua lo elaboraron, el Salvador no. O sea, no tenemos un plan de contingencia para el corredor seco. Y si a esto le sumamos que no tenemos un plan nacional de agropecuario o una política nacional agropecuaria, esto pone mayor desventaja a los productores nacionales. ¿Por qué? Porque no están a la despensa del clima, a la despensa de falta de información. El ministro no se pone al frente del sector. Hay mala coordinación entre el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura está diciendo, por ejemplo, dijo el 20 de mayo va a comenzar el invierno. Bueno, no comenzó, pero el Ministro de Agricultura estaba orientando desde el inicio de mayo hay que comenzar a sembrar. O sea, y toda la gente que le siguió las recomendaciones al Ministro de Agricultura perdió. Fueron 6 mil manzanas que nosotros contabilizamos que esa gente tuvo que volver a resembrar. ¿Va a afectar esto a la producción nacional? No lo afecta porque la gente volvió a sembrar. Entonces, prácticamente eso se puede decir, se recupera, pero ya va a costa del productor nacional. O sea, año con año el productor nacional o la alimentación aquí en el país la subsidia prácticamente a los pequeños productores. Es contradictorio que los productores de subsistencia, que son, se supone, dentro del escalón, digamos, de la producción nacional, los más pobres son los que subsidian la alimentación un poco barata para las ciudades. O sea, ¿y cómo lo hacen? Ellos no contabilizan en sus costos de producción la mano de obra. Por eso pueden darse. Porque son ellos mismos. La producen ellos mismos. O sea, ellos y su familia. Entonces, prácticamente con esto pueden vender un poco más barato que el costo de producción. Si ellos contabilizaran la mano de obra para hacer sus costos de producción, lógicamente no venderían a 23 dólares, por ejemplo, que fue el precio más alto que vendieron en este año, en este ciclo agrícola. Y el costo de producción del año pasado fue de 25 o 43. O sea, que de entrada perdieron 2.43 de los que mejor vendieron. Hubieron gente que vendió a 17, 18 dólares el quintal de maíz. Suscribete a la catarieta.